Una persona empuja un cuerpo de 20 kilogramos por un plano horizontal. El coeficiente de relojamiento del cuerpo en el plano es 0,2. Si la velocidad de ambos es constante e igual a un metro por segundo, ¿cuál es el trabajo aplicado por la fuerza? ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza aplicada por la persona en un tiempo de 8 segundos? Vale. Entonces, el trabajo que tú haces, si tú llevas algo a la misma velocidad, de aquí a aquí, el trabajo que hace es superar la fuerza de relojamiento. Así que lo único que tienes que hacer es calcular el trabajo de relojamiento que ha hecho la persona. Dice que lo hace durante 8 segundos. El trabajo de relojamiento es la fuerza de relojamiento por el desplazamiento, ¿no? En este ejercicio, la fuerza de relojamiento es mu por N y N es igual que P porque no se mueve en el plano vertical, solo se mueve en el horizontal. Entonces, mu por M por G por ¿cómo calculo el desplazamiento? Si me dice que la velocidad es un metro por segundo y que se mueve durante un tiempo de 8 segundos, como la velocidad es el espacio partido el tiempo, el espacio es la velocidad por el tiempo. velocidad 1 por el tiempo 8, me da que se mueve 8 metros. Pues está. Sería 0,2 por M por G por 8. 20 segundos. No, 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 no. Yeah, no, 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 no. No, no, no. Gracias.